Olga Boznanska, 1894, Niña con crisantemos. En 1894, en Múnich, se creó esta obra, Muchacha con crisantemos, una de las mejores de Olga Boznanska. Un verdadero despliegue de color, limitado a sutiles matices de tonos gris plateados, plasmados en forma de delicadas pinceladas. En la imagen de la niña, mostrada sobre el fondo de la pared neutro, blanco y grisáceo, la artista creó un nuevo tipo de retrato infantil que rompe con la convención de presentar a pequeñas modelos con trajes elegantes, en interiores refinados y con estilo. Inusualmente seria para su edad, la solitaria niña, vestida con un modesto ropaje, sostiene crisantemos ligeramente coloreados con las manos entrelazadas. Llama la atención por su pálido rostro de grandes ojos que asombran por su negrura, brillantes como en la fiebre. La expresión de estos ojos, que miran directamente, con tensión, curiosidad y audacia, hace que la chica, como un hipnotizador, establezca una conexión psicológica con el espectador. El retrato desprende un aura pensativa, triste, misteriosa y vaga.